Eres una maldita mentirosa. Luisa y Marcelo se acostaron en Colombia la última vez que fueran y tú lo sabías y no me dijiste nada. Pero ahora entiendo, ahora entiendo por qué Marcelo te dejó, por qué se deshizo de ti. Ay, o sea, yo no tenía claro nada. Tú sabes que yo estaba muy mal, me viste, casi me vuelvo loca. Aquí lo único claro es que tu mujer persiguió a Marcelo a Colombia que te está viendo la cara de imbécil. ¡Cóllate! ¡Me peguen más! ¡No, suéltame! Hice todo lo que pude, todo lo que estuvo en mis manos para que Luisa me quisiera, pero no lo logré. ¿Y sabes qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer que se arrepita y que me pida perdón de rodillas. No seas tonta. Aprovechas tu oportunidad para vengarte de ellos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!